Abre María Purísima Seguimos meditando sobre esas siete palabras de Jesús en la cruz La Virgen María, ya lo hemos visto Jesús convertido en abogado de los que le matan, de los que le matamos con nuestros pecados Hay una escena especialmente significativa Yo creo que para cada uno de nosotros también muy importante Que es la escena que tiene lugar con el buen ladrón Según la tradición llamado Dimas, aunque en el Evangelio no consta el nombre Voy a empezar leyendo el texto y después el comentario He recogido el texto de San Lucas Uno de los malhechores colgados la insultaba No eres tú el Cristo, pues sálvate a ti y a nosotros Pero el otro le respondió diciendo Es que no temes a Dios tú que sufres la misma condena Y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos En cambio este nada malo ha hecho Y decía Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino Jesús le dijo Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso Según el Evangelio apócrifo de Nicodemo y también según el Evangelio apócrifo de Santiago El buen ladrón se llamaba Dimas y el mal ladrón se llamaba Gestas La iglesia ortodoxa los tiene siempre presentes en sus representaciones de la cruz Pues coloca una tercera barra horizontal en la parte de abajo Inclinada hacia arriba en la izquierda señalando a Dimas Y hacia abajo en la derecha señalando a Gestas Por eso las cruces ortodoxas tienen Además de las dos muestras y el Inri arriba Pues esto tiene otra cruz, la de Ada Señalando de esta manera que uno se salvó y el otro se condenó No tiene nada de extraño que Jesús fuera crucificado en compañía de otros Pues era algo que solía suceder Los romanos no crucificaban a todos los condenados a muerte A los ciudadanos romanos se les cortaba la cabeza Como fue el caso de San Pablo Y se reservaba la cruz para los que habían protagonizado Algún tipo de rebelión contra el imperio En el caso de Jesús proclamarse rey de los judíos Según sus enemigos Para los soldados desertores Para los esclavos y para los criminales Para esos era la cruz Los condenados solían morir de asfixia O devorados por los cuervos y los buitres Mientras no estaban vivos A veces para acelerar la muerte Porque venía una fiesta O porque había que dejar lugar para otros Los soldados rompían las piernas a los crucificados Como sucedió en el caso de los dos ladrones O asesinos crucificados con Cristo Ellos estaban más enteros que Jesús Porque no habían sufrido la tortura de los lategazos Que el Señor sí había soportado Pero como se acercaba la gran fiesta judía de la Pascua Había que limpiar el Calvario Y decidieron aplicar esa tortura Que aceleró su muerte Al Señor no se lo hicieron Porque ya estaba muerto San Agustín Meditando sobre esta escena Dice que Dimas Adora a Jesús como a su rey No se ha visto ante su compañero de crímenes Sino ante toda la humanidad Sino que además confiesa la fe en su divinidad ¿Es que no temes a Dios tú que sufres la misma condena? Es la primera confesión explícita de la divinidad de Jesús Ni siquiera San Pedro lo había expresado tan claramente Habrá que esperar a la resurrección Para escuchar algo semejante Cuando el resucitado invite al incrédulo Santo Tomás A meter la mano en su costado Y este es clave Señor mío y Dios mío Por lo tanto Primera confesión de la divinidad Confesión explícita de la divinidad Un asesino Un asesino es el primero que da testimonio De la divinidad de Cristo Cuando dicen Es que ustedes los que defienden De la doctrina Los que defienden La tradición Ustedes Son unos fariseos Que se consideran superiores a los demás Por defender la doctrina Somos llamados fariseos Ni saben lo que eran los fariseos Ni saben lo que es defender la doctrina Obviamente Pero ese es uno de los muchísimos insultos Que nos dedican continuamente No tenemos misericordia Somos crueles Somos muy duros No somos sacerdotes pastores Bueno Por eso me gusta ver que El primero que defendió la doctrina Que la proclamó Era un asesino Era un asesino Es decir Era alguien Que no era un fariseo Que no se sentía superior a nadie Que al contrario Reconoce su propio pecado Nosotros somos culpables Estamos aquí porque somos culpables Este en cambio es inocente Pero nosotros Los pecadores Defendemos A Jesús Cuando nos dicen Que defendemos La doctrina Porque nos sentimos superiores A los demás Decimos No, no es al contrario Porque sabemos Que somos pecadores Es por lo que defendemos La doctrina Es decir Necesitamos Que Dios nos perdone El problema es usted Que es pecador como yo Pero no se lo cree Es decir Es usted El que se considera justo Porque es usted El que está negando La existencia del pecado O de su pecado Como colofón Dimas Muestra su arrepentimiento Por los crímenes cometidos Y expresa su fe En la vida eterna Pidiéndole al Señor Que se acuerde de él Cuando llegue a su reino Un reino que no es de este mundo Porque ambos Están a punto de morir Pero que existe Más allá de la muerte Y que es El que de verdad Importa La respuesta del Señor Aún en medio Del aturdimiento En que se encontraba Por el dolor Y por la pérdida de sangre Fue inmediata Sencilla Y tajante Yo te aseguro Le dice Te aseguro Certeza Yo te aseguro Hoy estarás conmigo En el paraíso Es una respuesta De gratitud Y de misericordia Gratitud Porque ninguno Le había defendido Como Dimas Estaba haciendo Y además Este lo hacía Cuando los demás Retrocedían Por miedo Y cuando era La hora Del triunfo De sus enemigos Gratitud También Porque confesaba Su divinidad Que era lo que daba Pleno significado Al sacrificio Que estaba haciendo Cristo Pues no era solo Un hombre inocente El que moría Torturado Sino que era El mismo Dios El que estaba Siendo crucificado Para salvar De sus pecados Al resto De los hombres No sabemos No sabemos Cuál era la historia De Dimash Había conocido a Jesús Antes No sabemos Cómo había llegado A ser un criminal No sabemos A lo mejor Le escuchó al Señor Hablar alguna vez A lo mejor Vio algún milagro suyo Pues no sabemos No sabemos Pero sí sabemos Que los que habían visto Los milagros No uno No dos Sino Muchos Espectaculares milagros La resurrección De Lázaro La multiplicación De los panes Los que habían visto Los milagros Estaban escondidos Incluso los que habían Experimentado Beneficiado De los milagros Estaban escondidos Algunos quizá Se encontraban lejos Y no podían acudir allí Yo que sé Se enteraron tarde Bueno Eso Donde estaba Jairo Que había resucitado A su hija Pues a lo mejor Estaba lejos Bueno Los paralíticos Curados De Jerusalén ¿Por qué no estaban allí Ese día Diciendo Él me ha curado ¿Dónde estaban los deprosos? ¿Dónde estaban los ciegos? ¿Que habían dejado de ser ciegos? ¿Dónde estaban? Repito Lo sigo Ocurrió Pues qué sé yo En Cafarnaún Pues a lo mejor Ni se enteraron Pero los de allí De la ciudad Los sabía todo el mundo ¿Dónde estaban? Los que habían comido pan Hasta saciarse Bueno Había ocurrido en Galilea Pero los de allí ¿Dónde estaban? Y este hombre En cambio Fue capaz De decir Creo en En ti como Dios Creo en tu divinidad Y creo en tu inocencia Creo que es un punto Para meditar Porque Nosotros somos Los beneficiados Por los milagros En nuestra vida El Señor ha hecho milagros Nos ha consolado Nos ha acompañado Lo menos que podemos hacer Es ser testigos suyos Ser testigos suyos Cuando los demás Le atacan Cuando los demás Le niegan Y hablo de los demás De ataques Y de negaciones Por supuesto De los que están Fuera De la iglesia Pero en este momento Los ataques Y las negaciones Vienen de los que están Dentro Y es de esos De los cuales Tenemos que Ante los cuales Tenemos que decir Yo creo en Dios Creo en que Cristo es Dios Con todas las consecuencias Lo que se está jugando En este momento En la iglesia Es Si la iglesia Es o no cristiana O no es cristiana Si la iglesia católica Es o no cristiana O no es cristiana Si la iglesia católica Se va a convertir En una comunidad Eclesial Siendo generosos Se le puede aplicar eso O si la iglesia católica Va a seguir siendo Una iglesia Verdadera Es o no iglesia Será o no iglesia Verdadera Si confiesa La divinidad De Jesucristo Si no confiesa La divinidad De Jesucristo Dejará de ser Una iglesia verdadera Esto es lo que está En juego Y confesar La divinidad De Jesucristo Significa Aceptar Íntegro Su mensaje Y aceptar Que su mensaje No puede ser Modificado Nunca Por nadie De ninguna De las maneras De eso se trata Y es en esta hora Cuando están negando La divinidad De Jesucristo Aunque no lo digan Explícitamente Pero en la práctica Lo están negando Cuando hay que decir Nosotros los pecadores Que estamos llenos De gratitud Porque nos ha salvado De nuestros pecados Porque nos ha tratado Con misericordia Nosotros los pecadores Tenemos que salir Y decir Creo en la divinidad De Jesucristo Ya más De lo que nos han hecho Quizá algo más Todavía puedan hacer Pero Al final Nuestro Señor Curará las heridas La gratitud Junto con el arrepentimiento Que implicaban Las palabras De Dimas Reconocía Que había cometido Crímenes Y le pedía Al Señor Que le emitiera En el cielo Movió a Cristo A tranquilizar Al que moría Con él Y asegurarle No sólo Que el cielo existía Dimas Lo creía Pues era eso Lo que le había pedido Acuérdate de mí Cuando llegues a tu reino Y no era el reino Del mundo Porque estaban muriendo Los dos Sino asegurarle Que él Dimas Estaría allí Con el propio Cristo Estarás Conmigo Y que estaría De forma Inmediata Después De su muerte Hoy Dice Hoy Estarás Conmigo En el paraíso Estamos pues Ante la primera Canonización De la historia Llevada a cabo Por el mismísimo Dios Y efectuada En el momento Más solemne De la historia humana El último gesto De amor del Señor Después de entregarnos A su madre Como madre nuestra Fue asegurar La salvación eterna A quien le había defendido Y confesado Como su rey Y su Dios Rey Porque habla del reino Y Dios Porque confiesa De esa manera Desde ese momento Dimas fue San Dimas Y se convirtió En el patrono De los que arrebatan El cielo Con su arrepentimiento Sincero En la última hora Un arrepentimiento Que se traduzca Aunque sea En el momento final En la confesión Y defensa De Cristo Tanto más valiosa Cuanto más necesaria Era para el Señor La respuesta de Cristo Significa también Que el Señor En el difícil trance En que se encuentra A punto ya de morir Y por lo tanto Con toda la solenidad Que el momento exige Le asegura A Dimas Y nos asegura A nosotros Que hay vida eterna Existe el cielo Y existe el infierno Es Jesús el que lo dice Y en ese momento En que no está para bromas Él está muriendo Él tiene La certeza Y la seguridad De que hay vida eterna Y de que existe el cielo Y de que existe el infierno En ese momento Jesús no está Para contar historias Y engañar bugos Ya lo había enseñado En muchas ocasiones Pero ahora Esta enseñanza Está revestida De la gravedad Del momento Un moribundo No está Ni para engañar a otro Ni para engañarse a sí mismo No tiene ni ganas Ni tiempo Para mentir Ni siquiera Para darle al otro Una especie de droga Que le engañe Y que le haga más llevadero Sus últimos momentos Tampoco se trata De que Jesús Simplemente creyera En la vida eterna Como si fuera un deseo Que él tuviera O una intuición Él no dice Si hay vida eterna Nos veremos allí Indicando con eso Que tiene fe En que esa vida eterna Exista Pero que no está seguro De ello Afirma Con rotundidad Te lo aseguro Te lo aseguro Que la vida eterna Existe Y que la persona Que muere La misma persona Que fallece Y no su reencarnación Y no se sabe Cuantas vidas posteriores Se va a encontrar Con Dios Con él Jesús Que es Dios Y ha sido confesado Por Dimas como tal Y va a vivir Para siempre Cristo A punto de morir Y en medio De horribles Sufrimientos Le asegura A Dimas Y nos asegura A nosotros Que la muerte Es solo un paso Que es una puerta Que necesariamente Hay que atravesar Pero que más allá Que unía La salvación eterna A la confesión De la fe Y a la obra De caridad Y de justicia De confesar La divinidad De Cristo Ante los hombres De no avergonzarse De él Ni de sus enseñanzas A quien le interesa La confesión De Cristo Pues a los pecadores Porque los justos Piensan Mejor dicho Los que se consideran Justos Los fariseos Que son todos estos Que nos acusan De fariseos Ellos son los fariseos Ellos son los nuevos fariseos Ellos son los que Se consideran justos Todos estos Que tienen en la boca Permanentemente El insulto Todos estos Se consideran justos Ellos seguramente Piensan Que no necesitan La misericordia de Dios Son justos Nosotros que sabemos Que somos pecadores Somos conscientes De que necesitamos Esa misericordia Y nos acogemos A esta promesa El que se declare Por mí Delante de los hombres Yo me declararé Por él Delante de mi padre Tenemos una oportunidad Los pecadores Aunque sea en el último instante No solamente La oportunidad Permanente Continua De agradecimiento De tener Obras buenas Obras de misericordia Obras de generosidad Sino decir Mira Aunque sea en el último minuto Yo pecador Proclamo la divinidad De Cristo Y el Señor Ha prometido Que el que lo haga No se condenará Esto Lo llevó a cabo Con San Dimas Y lo sigue Llegando a cabo La iglesia Al canonizar A los mártires La palabra mártir Significa testigo Sin que importe La vida de pecado O de santidad Que hubiera llevado antes Lo mismo que Al canonizar Al resto de los santos Para los cuales Si se pide Además de los milagros Un testimonio de vida Coherente Con la fe que se profesa Mueres mártir Da igual que haya sido Antes un pecador Tú Mueres mártir Mueres por odio A la fe Tú Vas a ser canonizado Pero ¿Puede admitir Jesús El testimonio De un pecador? ¿No deberían ser válidos Como testigos Solo los que han llevado Una vida ejemplar? Es evidente Que la respuesta A la primera pregunta Es un rotundo Sí Pues no solo Jesús Admitió el testimonio De Dimas Sino que lo promió Le premió Garantizándole el cielo En cuanto a la segunda pregunta La respuesta es también rotunda No La pregunta era ¿No deberían ser válidos Como testigos Solo los que han llevado Una vida ejemplar? No Pues si solo los perfectos Pudieran ser testigos De Cristo Excepto la Santísima Virgen No se encontraría A nadie Todo esto significa Que nosotros Cualquiera de nosotros Puede y debe ser Testigo de Cristo Aunque seamos pecadores La defensa de Cristo Y de su mensaje No te da carta blanca Para hacer lo que quieras Como si solo Por eso Te pudieras salvar Pero es un elemento Importante Para la salvación Como el propio Cristo Aseguró Cuando dijo Que él declararía A favor Ante el Padre De todos aquellos Que le defendieran Ante los hombres San Dimas Fue el primer ejemplo Esto debe ayudarnos Si nosotros Nosotros hemos sido capaces De dar la cara Por él Si no hemos negado Conocerle Y si hemos hecho Todo lo posible Por evitar Que su mensaje Fuera manipulado O destruido El Señor Es buen amigo De sus amigos Es un buen pagador Y por eso Podemos estar seguros De que cumplirá Sus promesas Y abrirá Las puertas del cielo A los que no se hayan Avergonzado Ni de él Ni de sus enseñanzas El último punto Que quiero meditar Sobre esta presencia De Cristo en la cruz Es ese momento Tan especial Que muchos consideran El momento De mayor dolor De Jesús Más incluso Que el dolor físico Que es el momento En que él expresa La sensación De abandono Por parte del Padre Alrededor de la hora Nona Es decir Alrededor de las Tres de la tarde Por lo tanto Poco antes de morir Fue crucificado Alrededor de la hora Sexta Las doce del mediodía Clamó Jesús Con voz fuerte Elí, elí Lema sabachtaní Esto es Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Al oírlo Algunos de los que estaban allí Decían A Elías Llama este Es del texto De San Mateo Lo primero Que hay que destacar De este importantísimo Texto de San Mateo Es que está escrito En dos idiomas El primero Es el arameo Elí, elí Lema sabachtaní Que era la lengua Que hablaban Los israelitas En aquella época Mientras que El hebreo Era la lengua Que se utilizaba Para el culto religioso Y que sólo entendían Unos pocos Algo así como si El arameo Fuera La lengua vernácula El español El inglés El francés Y en latín Cuando era este El idioma Empleado en las misas Fuera en cambio El hebreo El evangelista Para ser fiel A la tradición Y porque aquella frase No debía ser fácil De traducir Al griego Que es el idioma En el que se compuso Este evangelio Como los oyentes Y lectores De San Mateo Aunque eran judíos O judíos Simpatizantes Con el cristianismo No sabían arameo Porque no eran judíos Que vivían allí En Israel El evangelista Conserva la frase Original Pronunciada por Cristo En arameo Hasta ese punto Llega la fidelidad A lo que él Había presenciado O había escuchado Y añade La traducción En griego Posteriormente Cuando los evangelios Se tradujeron Al latín Primero Las traducciones Llamadas Betus Latina Y sobre todo La Vulgata De San Jerónimo En el año 382 La fuerza De esa frase Su extraordinaria Importancia Así como El respeto Al texto original Por parte De los traductores Hizo Que se conservase El arameo original Y que se tradujese Al latín Solo lo que estaba Escrito en griego Es decir La traducción Al griego De las palabras Pronunciadas En arameo Por Jesús Algo parecido Sucedió Con aquella frase Usada por Jesús Para resucitar A la hija de Jairo El evangelista San Marcos Conserva El original Arameo Talita kumi O telita kumi Según las traducciones Y añade La traducción Al griego De la misma Muchachita Niña Levántate Que sería Lo que después Se traduciría En latín Conservando A la vez El original En arameo Y después Las traducciones A la lengua vernácula Se ha conservado El talita kumi Y hemos puesto En nuestros evangelios Niña A ti te lo digo Niña Levántate Se ha conservado El Elí Elí Lema sabachtaní Y hemos traducido Dios mío Dios mío Por qué me has abandonado Sobre el nombre Que el Señor Da a Dios Difieren San Mateo Y San Marcos Mientras que el primero Usa el vocablo Elí Que sería el correspondiente A la palabra Dios O a la frase Dios mío En hebreo Y para el resto De la frase Utiliza el arameo Lema sabachtaní Elí es hebreo Lema sabachtaní Es arameo San Marcos Emplea solo el arameo Y por eso San Marcos No escribe elí Sino que escribe Eloí En San Mateo Dice Elí Elí Lema sabachtaní En San Marcos Dice Eloí Eloí Lema sabachtaní Es una diferencia menor Pues ambos evangelistas Cuando traducen La frase al griego De donde se tradujo Al latín Y a la lengua Vernáculas Ponen la misma traducción Dios mío Dios mío Por qué me has abandonado El débil tono de voz Empleado por un Jesús Agotado Y a punto de morir Junto con la posibilidad De que aquellos De los que hablan Los evangelistas Y que estaban cerca De la cruz No supieran A arameo O hebreo Hizo Que se produjera La confusión Y creyeran Que estaba llamando Al profeta Elías Este detalle Que no tendría Mayor importancia Si es significativo Para destacar La seriedad Con que los evangelistas Cuentan Incluso con minuciosidad Lo que sucedió Pues narra algo Que podían haber suprimido Porque no era importante Que algunos De los curiosos Que veían la escena Pensaban que Jesús Estaba llamando a Elías En lugar de estar Llamando a Dios Ni San Marco Ni San Mateo Hablan de que Jesús En ese momento Utilizase el término Arameo Abba Que si en cambio Ha utilizado En el huerto De los olivos El término Abba Significa padre O incluso papá Y que era la expresión Familiar y cariñosa Con que un hijo Se dirigía a su padre Abba Es puesto por San Marcos En la boca de Jesús Cuando el Señor En el huerto De los olivos Le está pidiendo a Dios Que si es posible Pase de él La tortura Que le espera Y que le da Tanto miedo Que hasta se pone A sudar sangre Como en el caso Del uso de Elí o Eloí Dado que era un término Arameo Que los oyentes O lectores griegos No entendían San Marcos Añade la traducción Al griego Que después se traduje A los diferentes idiomas Y que significa padre En todas las ocasiones En que Jesús Se dirige a Dios Utiliza la palabra padre Aunque solo En el texto citado De San Marcos En el huerto Se incluya El vocalo Arameo Abba El contexto Y el significado De las frases Nos dicen Que era la forma Habitual De denominar a Dios Por parte de Jesús Es decir El señor Llamaría a Dios Habitualmente papá La única excepción Es este texto De Mateo Y de Marcos En que se dirige A él Llamándole Elí Siempre Llamaba a Dios Él A Dios No Él Nos enseña A llamar a Dios Cuando él Nos enseña A llamar a Dios Nos dice padre Pero cuando él Llama a Dios Le dice papá Jesús No dice Cuando recéis Cuando oréis Decid así Padre nuestro Metiéndose Él Sino dice Cuando vosotros Recéis Decid así Porque Es padre nuestro El que nos enseña A decirle a Dios Pero él A Dios Con Dios Tiene una relación Distinta De la relación De nosotros Con Dios Él es hijo Por derecho Nosotros somos hijos Por adopción Por lo tanto Siempre Jesús Llama A Dios Papá Pero a nosotros Nos pide que le llamemos A Dios Padre Porque no hay la misma Intimidad Además Este es el único Caso en la cruz En que no le va a llamar Papá Ni padre Le va a decir Elí Usando el término Arameo Porque Algunos Biblistas opinan Que en realidad Ese cambio de terminología Se debe a que En el momento de la cruz El Señor utiliza un fragmento De un salmo El 22 En el cual A Dios se le llama Elí Y que en su versículo segundo Dice exactamente Lo mismo que dice Jesús Dios mío Dios mío Porque me has abandonado Elí Elí De más sabactaní Según esto Siempre Jesús Habría llamado Padre a Dios Y si no lo hace En ese momento Es porque está recitando Un salmo Siendo fiel A la versión original Del mismo De hecho Poco después Vuelve a dirigirse a Dios Utilizando la palabra Padre Cuando exclame Padre En tus manos Encomiendo mi espíritu No le dice Apá Le dice Padre Estos no son detalles técnicos Sin importancia Al contrario Es relevante saber Cómo se dirigía Cristo a Dios En el momento En que experimentó O al menos Expresó El abandono De ese mismo Dios Si hubiera utilizado La más formal Y respetuosa Palabra Dios En lugar De la más familiar Y cariñosa Padre O papá Significaría Que el propio Cristo Está marcando Las distancias Con aquel Al que se dirige Como si de repente A alguien Al que tuteas Habitualmente Empezaras A llamarle De usted Sería una expresión No de enfado Pero si de respeto Y de una cierta distancia En cambio Si Jesús Utiliza el vocablo Elí Porque está recitando Un salmo Para expresar Su angustia Y su desconcierto Eso no significaría Que ha abandonado La confianza en Dios Al que sigue tratando Como papá Aunque en ese momento Le esté llamando De una manera Más formal Y respetuosa Por eso Probablemente Si no hubiese Utilizado el salmo Para expresar Lo que sentía Jesús Habría dicho Papá ¿Por qué me has abandonado? O papá ¿Por qué has permitido esto? Al hacerlo así El Señor Está expresando A la vez Dos cosas Sigue considerando A Dios Como a su padre En cualquier caso Incluso Al usar la palabra Que utiliza el salmo Elí o Eloí Está expresando La fe en Dios Porque de lo contrario No estaría hablando Con alguien En el que ha dejado De creer A la vez Que muestra Sus dudas Con la pregunta Sobre el amor De ese padre Vendría a ser Como si le dijera Papá Yo sé que me quieres Pero entonces ¿Por qué permites esto? Hay confianza Y duda A la vez Hay fe Y angustia Hay experiencia De amor recibido Y desconcierto Ante lo que está sucediendo Que aparentemente No corresponde Con ese amor Papá Yo sé que me quieres Pero ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Todo esto Nos habla muy bien De lo que había En el corazón de Jesús En ese momento Ofuscada su mente Por la pérdida De sangre Y por el dolor A un paso Del colapso Definitivo Que vendría Con la muerte Le faltaban minutos El demonio ¿Cómo te habría podido Dejar caer tan bajo? ¿Cómo habría permitido Que sufrieras tanto Y que tus enemigos Se burlaran de ti? Le susurra Todo es mentira Sigue diciéndole El demonio a Jesús Todo lo que has enseñado Sobre el amor de Dios Es falso Y la prueba es Que estás como estás Ni te ama a ti Ni ama a los hombres Ni le importas tú Ni le importan ellos Si me hubieras hecho caso Cuando estuve contigo En el desierto Y te ofrecí todo el poder Y las riquezas del mundo A cambio de que me sirvieras Ahora no estarías En esta situación Le está diciendo En ese momento espantoso Es mucho mejor Servir al demonio Que a Dios El demonio nunca te abandona Y Dios te abandona Mira como te ha abandonado Yo no te habría abandonado Serías rico Poderoso En cambio Dios Al cual has servido Te ha abandonado Te ha dejado solo Tus enemigos Te han vencido Porque te has fiado de Dios Quizá incluso Satanás Empleó la frase Que la mujer de Job Le dijo a su marido Cuando este Insistía en seguir Confiando en Dios A pesar de las desgracias Que le habían sucedido Todavía perseveras En tu entereza Le dijo la mujer de Job A su marido Maldice a Dios Maldice a Dios Y muérete Reniega de Dios Maldice a Dios Escupe a Dios Y muérete Le gritó con voz atronadora El demonio a Jesús Era el final Era de verdad La última tentación De Cristo Y el Señor Permitió que conociéramos Hasta que punto Había sido tentado Hasta que límite De dolor y angustia Había llegado En el amor Por nosotros Hasta que extremo Se había identificado Con nosotros Y había sido De verdad Uno de los nuestros Jesús podía haber Sufrido Esas dudas En silencio Podría haber Experimentado La mayor De las agonías Que era sentirse Abandonado Por el Padre Sin que nosotros Lo hubiéramos sabido Pero tenía que contarlo Para que estuviéramos Seguros De que ninguno De nuestros dolores Le era ajeno El dolor físico Ya lo había probado Y con creces También había vivido El cáliz amargo De la traición Y la decepción Por el abandono De sus amigos Ahora quería Que supiéramos Que nuestras dudas Sobre el amor De Dios Cuando sufrimos También las tuvo Él En el libro De las lamentaciones Jeremías Contemplando La ruina De Jerusalén Exclama Vosotros Todos los que pasáis Por el camino Mirate ver Si hay dolor Semejante Al dolor Que me atormenta Con el que ya ve Me ha herido El día De su ardiente Cólera Y nosotros Que estamos En el camino De la vida Y muchas veces Sufrimos La angustia De no entender Por qué Dios Permite lo que nos sucede Le miramos a Él Crucificado Gritando Su abandono Y decimos Efectivamente No hay dolor Como su dolor Con Gabriela Mistral Exclamamos llenos de vergüenza Y agradecimiento a la vez En esta tarde Cristo del Calvario Vine a rogarte Por mi carne enferma Pero al verte Mis ojos Van y vienen De mi cuerpo A tu cuerpo Con vergüenza Como quejarme De mis pies Cansados Cuando veo Los dos destrozados Como mostrarte Mis manos vacías Cuando las tuyas Están llenas de heridas Como explicarte A ti mi soledad Cuando en la cruz Alzado y solo estás Como explicarte Que no tengo amor Cuando tienes Rasgado el corazón Y podemos añadir Algo del hermoso Poema De la escritora chilena Como puedo alejarme De Dios Porque no entiendo Lo que me pasa Cuando Dios Ha sufrido más Y ha seguido creyendo En el amor del Padre La última tentación De Cristo Fue durísima Pero también en ella El Señor venció Y al hacerlo Nos salvó Este no es el final Evidentemente Aunque no vamos A meditarlo Hoy Pero no es el final El final Lo sabemos Son todavía Dos palabras De Jesús Que debieron De ser pronunciadas A continuación No creo que el Señor Viviera Mucho más de esto Apenas unos minutos Justo para decir Dos cosas Todo está concluido Y Padre No está recitando Un salmo El oí El oí Está volviendo A llamarle No papá Sino Padre Pero al fin Confianza Padre En tus manos Encomiendo Mi espíritu O sea Yo creo En ti Yo confío En ti Esa frase Indica Que ha vencido La tentación No maldice No maldice a Dios No niega a Dios No se aleja de Dios Sino que se abandona En Dios Padre En tus manos Encomiendo Mi espíritu Dios mío Yo Confío En ti Hacemos un momento Oración Oración En silencio